Nos encontramos en José C. Paz, justamente estamos por un reclamo de justicia por el asesinato de una pequeña, una pequeña de 15 años, ocurrió el 10 de noviembre. Fue un disparo a quemarropa y aquí tenemos a la mamá Patricia. Es un pedido de justicia que están pidiendo justamente porque, ¿cómo ocurrieron los hechos? Yo quiero pedir justicia por mi hija porque quiero que el asesino que le hizo esto a mi hija que la pague y que lo quiero ver preso para que mi hija descanse en paz. Es lo único que yo pido. Contanos, ¿cómo fue el episodio? El episodio fue que pasaban por el lugar y le pegaron un tiro por la espalda y sin motivo de nada. ¿En qué barrio? José C. Paz y María, en Bucití, no, no era en Bucití, Croacia y Santa María. ¿Qué hora era? Cuatro y media de la mañana. ¿Estaban con amigos? Estaba con su amigo, su amigo está internado en el mercante. ¿Y hubo algún intermedio de palabras o fue un disparo así porque sí? Nada, así porque sí. Le disparó por pasar en el lugar y le disparó y la mató a mi hija por la espalda. ¿A partir de ahí qué pasó? ¿Se dieron a la fuga? ¿Ustedes la asistieron? No, no, eso no, yo no estaba en el lugar. El chico este que estaba en el hospital la agarró y fue a avisar a los otros amigos que Yamín estaba herida en el lugar y ahí la fueron a buscar. ¿En cuanto a los responsables del disparo, hay alguna novedad? No, todavía no, dice que está en prófugo y yo lo único que quiero es que lo agarren porque lo único que me dice es que quiero justicia por mi hija, lo único que yo pido, justicia. Porque no puede quedar así esto. ¿Usted sabe si los conocían a tu hija? No, al chico que está en el hospital, él sí conocía a los chicos eso. De ahí de la zona, pero ella, la hija, no, no conocía. Bueno, y a partir de ahora las cámaras, ¿hubo algún indicio de ver cómo fue el episodio? No, nada. Ahora que vienen ustedes que estamos haciendo justicia y queremos... ¿Hicieron la denuncia? La denuncia no, no hicimos la denuncia nosotros. Yo quise hacer la denuncia de la persona, pero no, ya está, ya la tienen a la persona y no dieron con ello. Hicieron el allanamiento, tienen toda la documentación de los que le hicieron el actor del hecho. Y están prófugos, no hicieron nada, todavía no lo tienen. ¿Camil murió en el acto? Camil murió en el acto, eso es lo que me dice la policía. No lo sé. De no recibir respuesta, ¿qué van a seguir haciendo? Yo voy a seguir haciendo marcha hasta que lo encuentre, voy a seguir haciendo, voy a ir a la fiscalía, voy a hacer todo lo que sea, pero yo quiero justicia para mi hija para que descanse en paz. Es lo único que pido, lo único. Por último, en dos palabras, ¿cómo era Jazmín? Jazmín, una nena muy buena era, pero no tiene motivo porque ella se vaya a pasear con sus amigos que me la mate. Sin motivo me la mate por la espalda.